Orlando, fue tremendo lo que sucedió ese día, yo estaba ahí adentro en ese cuarto Él no me conoce, ¿es cierto de ese señor? Primera vez que me ve Y el teléfono sonó Estábamos hablando como dos minutos Y de pronto él empezó a hablar en língua y empezó a profetizar Él no sabía absolutamente nada de quién sabe O qué es lo que hacemos aquí Sin embargo sabía con exactitud Las cosas que han venido sucediendo aquí Y yo glorifico el nombre de Jesús Gracias señor Hermano No solamente eso, sino que hace tiempo que yo ya Cuando quiero una palabra que Dios me hable Porque sabe cuando Dios habla ¿Cuántas son ovejas? Cuando la escritura dice mis ovejas escuchan mi voz ¿Es oveja? ¿Estás seguro? Por ahí escuché me Dios me habla Si no usted simplemente está yendo a una iglesia Pero las ovejas escuchan la voz de su señor Y hoy estoy segurísimo Porque yo no traje el desierto Lo trajo el señor Amén Lo trajo para ti y no para mí Aunque empezó conmigo Y ahí estaba a 20 minutos Que tuve que sacar una balsa que tenía ahí Porque se estaba inundando ese lugar Y yo estaba esperando Eso me ha levantado muchísimo Las dos últimas profecías ¿Cuántos se dieron cuenta que nuestro Dios es fiel? Él es fiel Tú no estás solo Si estás solo es porque tú no sabes lo que está sucediendo aquí No tienes idea De lo que está sucediendo en la casa de Dios No tienes idea Dale la mano que está al lado tuyo Hazle así Hazle así Ponte una manita en la boca Hazle así Tú te la pierdes Pero el próximo domingo no te la pierdas Dile, dile El próximo domingo no te la pierdas Porque ese día pertenece a papá Le pertenece a papá Díselo Gracias señor Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Simplemente Si más preámosle voy a dar a la mano Él es de la República Dominicana Y se está moviendo por Canadá Tengo entendido Dicho así de paso Yo también lo voy a invitar a ir a Perú Aleluya ¿Qué opinan? Dios pone su corazón Y se ve que ha próximo año con nosotros Pero yo sé que Hay una necesidad del pueblo de Dios en lo profético Y en la sanidad divina Y Yo sé que Las iglesias van a estar encima de ellos Y eso no tengo la menor duda Pero Dios sabe a dónde va Ya es el tercer siervo O el cuarto que Dios trae a esta iglesia Y usted dirá Yo ya he cambiado Una iglesia pequeña Yo no digo eso En la casa de la Dios no tiene iglesias pequeñas Aunque la escritura le habla En determinado momento Una manada pequeña Pero Hay millones de personas Que no conocen a Jesús Y eso es la iglesia Y entonces Dios En su misericordia Está enviando Ciervos Para hablar A la iglesia Para restaurar A la iglesia Para edificar A la iglesia Exhortarla Consolarla Y enviarla Cuando tú vienes Vienes solo a la iglesia Pues vienes Como cuando vas al sin Pero la iglesia No es un sin Porque Dios Quiere que tú seas Discípulo Que permitas Que nosotros Te enseñemos Que permitas Que nosotros Te llevemos A la presencia De Dios ¿Cuánto sintieron La presencia De Dios Hoy en día Levanta tu mano Desde que naciste Conocías esa presencia Tú naciste Sabiste La barra de tu mamá Y ya la presencia Está aquí Y orabas Y adorabas A Dios Te olvidaste Alguien te enseñó A entrar a ese lugar Y ese es el trabajo De la iglesia Ahora te hago una pregunta La misma pregunta Que te hice La semana pasada Si Dios Te ha sanado Físicamente En este lugar Gloria a Dios Por eso Si te ha Libertado En la actual Área de tu vida En este lugar Y si la presencia De Dios Realmente Realmente No te levantes Si es que no es cierto Porque los mentirosos No entrarán Al reno de los cielos Si realmente Dios te ha tocado En este lugar Te ha sanado De algo Y te ha libertado De algo Te voy a pedir Que te pongas de pie Y permanezcas de pie Solo si lo has hecho Y tú eres nuevo Acabo de llegar Y sigue con la presencia De Dios Toda tu vida O yo tengo mucho dinero Para pagarle a esta gente Para que mientan Y digan O es cierto Lo que ha venido Sucediendo Desde que empezamos Este ministerio Gloria a Dios Por eso Dios ha venido Sanando personas Libertando personas Conociendo la presencia De Dios Por eso pusimos The Project House Experimenta la presencia De Dios Porque Dios Ha prometido Que si dos o más Se reúnen en su nombre Él va a estar ahí Si dos Nosotros estamos orando Aquí a las 5 de la mañana El día martes A las 5 de la mañana El día jueves Estamos aquí el día viernes Y el día domingo A las 10 de la mañana Si tú vienes La presencia de Dios Quiere Él dice Acércate a mí Y yo me acercaré a ti Acercaos a mí Y yo me acercaré a vosotros Pero tú tienes que dar El primer paso Porque Él es Dios Y nosotros no ¿Cuántos dicen a mí? 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 ¿Cuántos están aquí Por primera vez? Dios es bueno Vamos a grabar todo De la paciencia Somos bastantes Y yo no vacía Voy a darles Pasos a armarnos Por aquí Dios nos siga bendiciendo ¿Puedo ponerle aquí a dar? Sí Muchas bendiciones hermanos Dios les bendiga a todos Mi nombre es Orlando Disla Pastor por misericordia Venimos de República Dominicana Dándole la gloria La gracia a Dios Porque no somos dignos hermanos De que Dios pues No conceda el privilegio De hablar de su grandeza Cuando antes Estaban en delito Pecado Mentira Y negando Y hoy Dios nos permite Hablar de su grandeza Estamos allá Mi esposa Mis dos hijos Le mandan saludos A cada iglesia Donde ministro Y también estamos Estamos allá Representando Como cabeza visible De lo que es la asociación De pastores de esperanza Estamos con la responsabilidad De manejar 90 iglesias En el lugar de Cibaba Allá en esperanza Así que al día Que usted sienta Allá dominicana Porque Dios puso Un ministerio En su corazón De visita dominicana Hable conmigo Visítenme Y allá pues entonces Los pondremos a trabajar En muchas iglesias Y muchas necesidades Como Dios les ponga En su corazón Dios les siga bendiciendo Amén Le damos también Las gracias Al ministro Pastor Que nos abre las puertas Quizás decimos Sin conocernos Una vez En una ocasión Con este viaje Que estoy acá En este En este tiempo Aquí en Canadá En mi Séptimo viaje En mi número perfecto De Dios En esta ciudad En esta nación Ya van siete veces Que he venido Aquí a Canadá Y hemos ministrado Algunas Treinta y cinco Cuarenta iglesias Aquí en Canadá La gloria Y la obra del Señor Hoy yo traigo Una palabra Mananacu Turu Acaya Yo no sé Que palabra Te voy a dar Hay gente Que decía El pastor Me gusta Porque siento Que en este lugar Hay algo Que hay sembrado De Dios Y debes decirle algo Que cuando hay algo Sembrado de Dios El hombre no puede sacarlo Ni el diablo Puede arrancarlo Porque quien lo sembró Lo tiene que sacar Yo no sé Si me están entendiendo Dios me trajo Aquí a Canadá Y yo no sabía Ni que venía Dios me trajo Un sueño Y me dijo Tú vas para Canadá Y a los dos meses Yo estaba aquí en Canadá No sé cómo Pero aquí estoy La primera vez Que Dios me dijo Tú vas para Canadá Le dije a los que me pagaban El ticket Me daban todo Me hospedaban Le dije Dios va a sanar A una mujer de cáncer Cuando llegue a Canadá No sé qué Canadá No sé de qué color De Canadá No conozco el país No conozco a nadie Nadie No he tenido Ningún contacto Ninguna relación Con ninguna persona En Canadá Pero Dios me dice Que cuando me apete el avión Cuando me viste En la iglesia Que voy Dios va a sanar A alguien de cáncer Le digo algo Ya van cuatro personas Con cáncer Que Dios ha sanado Y si alguien conoce La iglesia Que el pastor es El pastor Francis Canizales Dios ahí ha hecho Dos milagros de cáncer Para gloria Y honra del Señor No somos dignos Hermano Pero su misericordia Le ha placido Y ha agarrado A lo vil Y a lo menor Preciado Para Dios Hacer cosas grandes Le voy a dar Antes de darle la palabra Tengo que darle Algunas pinceladas Porque hace falta Que en la iglesia No solamente se hable De Cristo Sino que también La fe suya Pueda crecer Porque no podemos Entender la palabra De Dios Si mi fe No es sanada Hoy en esta mañana El mensaje de hoy Es Jesús es tu sanador Jesús es mi sanador Y a veces queremos Cosas de Dios Pero no estamos sanos Para recibir Lo que Dios quiere Que recibamos Y antes de Dios Entregarte algo Antes de Dios Darte algo Antes de Dios Bendecirte El primero te sana En Dominicana Recuerdo que Yo estuve orando Por una señora Y la señora Tenía un paño En su cabeza Yo no sé Por qué día Ella tiene su paño En su cabeza Pero me tocó Orar por ella Y cuando oro Por ella Cae al piso Cuando cae al piso Yo le doy una palabra De parte de Dios Y le digo Dios te sana El ser izquierdo Yo no sé Qué le dije A esa mujer Ni sé Qué iba a pasar Con ella Lo que sí entiendo Que a los días Que pasaron La mujer Se mueve De un lugar A otro Porque donde estaba No pertenecía Al Cibao Sino A Santo Domingo La capital Y de allá Me llama Una de las miembras Que es esposa De su hijo Y me dice Pastor La suegra Está asustada Me dice Que si usted Conocía el problema Que ella tenía Que por qué Pasó eso Así tan rápido Y tan fácil Digo Y qué problema Tenía ella Dice Usted le ve El pañuelo Que tiene en la cabeza Ella no tiene Cabello Porque la quimioterapia Le ha tumbado Todo el pelo Digo Ahora lo sé Dice Pero ella me dijo Que el cáncer Que le provino a ella Le vino del cero izquierdo Y esa fue la palabra Que usted le declaró Que Dios la sanaba Del cero izquierdo Digo Gloria a Dios Los médicos allá Cuando ella llegó Le quitaron La quimioterapia roja Le dejaron la blanca Porque es más sencilla Y le dijeron Qué te pasó Mujer Pero no encontramos El cáncer Qué te está pasando Qué te tomaste Tomaste algo Alguna medicina Algún medicamento Natural Tomaste Que desapareció el cáncer Que hemos estado Tratando contigo Hace años La mujer le dice Un pastor Oró por mí Yo caí al piso Y estoy sana Ellos no aceptaron Esa palabra Ni creyeron eso La ciencia La ciencia La ciencia va a chocar Con Dios Y Dios siempre va a ganar Porque Dios Cogió lo vil Lo menopreciado Lo menesteroso Aquello que nadie Le da valor Aquello que andan En droga En delito En pecado Aquello que lo llaman Prostituta Aquello que lo llaman Ladrón Aquel hijo Que es un aborto A él se va a usar Dios A él se va a usar Dios Nada más Y los médicos le dijeron No, no, no Ni te entendemos Ni te creemos Hay que Hay que seguir Haciéndote Los procesos Que te estamos haciendo Y tenemos que Que seguir Hablando Y le hicieron Otro estudio más Y la mujer Continuamente Sigue sin cáncer Pero los médicos No se rinden Estaban como Faraón Este doctor Ella me llamó Acaba yo en una cruzada En la frontera Casi llegando a ti Y ella me llama Un mes después Me dice Pastor Los médicos me dicen Que aunque no tengo cáncer Que aunque no aparezco con cáncer Me van a dejar La quimioterapia Pero me quieren hacer Una biosis ¿Usted sabe lo que es una biosis? ¿Verdad que sí? Sacarle carne Estudiar su parte de su carne De donde está el problema Me quieren sacar carne Del seño izquierdo Para ello evaluar Porque ellos no creen Que eso es así Por así Con los convertidos Y le hicieron La biosis Le sacaron carne El médico Lo único que le dijo Vamos a quitar La quimioterapia blanca Puede comer de todo Y quédate con tu crita Toda gloria La gloria y toda Vamos a esperar al Señor Aquí hay gente Que tiene ministerio grande Y Dios lo va a usar grande Pero déjame decirte iglesia Que por más que Dios te use No te creas que tú eres El que está haciendo Lo que está haciendo Dios no te va a usar Siempre y cuando tú Te robes la gloria Al contrario Tú vas a alcanzar Maldición Recuerda que lo que Él hace Él lo hace Por su misericordia Y porque nos ama Y Él quiere ser Instrumento Él quiere que tú y yo Seamos instrumentos De bendición Para bendición De otros Y a su nombre He estado ministrando En muchos lugares Y casi en todo Mi área Donde vivo En mi isla Santo Domingo Y he visto Muchos milagros En una ocasión Me tocó predicar En una iglesia Y estoy Vuelvo y repito Dando esta pincelada Porque la palabra De Dios dice Que aquellos Que no creen A la palabra ¿Qué van a hacer? Creerán Con los testimonios Y se acercarán Porque la Biblia dice Que la fe viene por El oír La palabra de Dios Y es necesario Que la palabra de Dios A veces yo he estado En lugares predicando Y bien Predico Y todavía no he llegado A ministrar a los enfermos Cuando me jala alguien Y me dice Pastor Tenía dos años Por operarme De dos hernias que tenía Dos años Y pues la economía No lo hacía Pero Ni bien He terminado el mensaje Y me dio el mensaje Yo sentía como que Como que algo se me reventió Y me buscaba Y me buscaba Y se me fueron Pastor Digo Es que él murió En la cruz del Calvario Él dijo Toda dolencia Toda enfermedad Se van a hoy Él murió en la cruz Para enseñarnos Que ya nosotros No hay enfermedad Y a su nombre ¿Se sabe qué? El enemigo Esta mañana Me dijo No, no coma para allá No viene a la patria Yo ando con el hermano Henry Y su hijo Quien me tiene En su casa Yo estaba aquí En Jane y Wilson Dios me mueve A su casa En esta semana Y ya Dios me mueve A su casa En esta semana Y Gracias Señor Por él Su familia Su esposa Que me están dando Me están atendiendo Como yo fuera un rey Siendo yo un simple cielo La gloria En el Señor Y los felicito Porque también Cumple 40 años Hoy Me dan felicidades Es una bendición Este muchacho Yo tiene ministerio Grande para él El enemigo No quiere que él llegue Pero esta mañana El enemigo Me administraba No vaya Tuve a punto De llamar al pastor Y decirle Pastor No voy a poder Pasó la semana Entera Con el varón En la casa Tranquilo Y todo bien Pero de anoche Para acá Como que me viene Como un problemito En la garganta No podía ni hablar Anoche con mi esposa Ni hablar Podía con mi esposa Anoche Y ya esta mañana El enemigo me dice Chámalo Dile que tú No vas a poder Digo yo voy a En ese rastrándome Pero voy a Porque lo que Dios Va a hacer conmigo Lo va a hacer Atamudo Pero lo va a hacer Porque lo que Dios Mandó conmigo Te lo va a entregar Aunque yo no hable Y a su nombre Y hermano Voy a pasar aquí ¿Se puede? Y mientras Ministraba en una iglesia En ese lugar El señor me dijo Antes de predicar Dile que hay una mujer Que yo la saco Esa mujer tenía Un problema en el corazón Había que cambiarle una válvula La operación Cotaba 600 600 mil Y los tratamientos 400 mil Cuando lo sumaban Era un millón de pesos En nuestro país Usted sabe que Un millón de pesos Ahora sea en Bolívar Es un millón de pesos La palabra millón Pesa Y la señora En otra campaña Que una cruzada Me tocó Predicar Al mes Allá se apareció Y la palabra que Dios Le dijo Esa noche Era que Dios Sanaba a alguien Del corazón Y cuando yo oro Por alguien Acostumbro al Espíritu Santo A decirme Mándalo al médico Y así mismo Fue hermano La hermana Fue al médico Y el doctor Le dijo Que ella Tenía su válvula Del corazón Como la de un niño Porque nosotros No solamente Estamos buscando A Cristo Para que el nos salva También el quiere sanarte El quiere bendecirte El quiere restaurarte El quiere completar Todo lo bueno Para ti Como nosotros Queremos todo lo bueno Para nuestros hijos Así Dios quiere Todo lo bueno Para nosotros Y a su nombre Yo quiero que tú Vaya a tu Biblia Gloria al Señor Si la tiene en tus manos Y busque En el libro De Mateo Su capítulo 15 Su verso 29 Gloria al Señor Si aquí hay alguien Que tiene una enfermedad Oiga bien Si aquí hay alguien Que esté enfermo No importa Que enfermedad tenga Con solamente Creer la palabra De Dios Con solamente Creer la palabra De fe Ya usted está sano Yo recuerdo Que me tocó Orar por una hermana Ahí con los pastores Canizales En Brantum Me tocó Orar una casa Hermano Cuando Dios hace algo Y lo hacen de quiera Dios no solamente Sana en la iglesia Él te sana Donde está la necesidad Te sana Él Y recuerdo Que estamos orando En una casa Con los pastores Canizales Y unos líderes Y una hermana Que por Por guerrera y guapa Ella fue a la reunión Sabiendo que la reunión Era de líderes y pastores Y yo le pregunté Al pastor Francis Le digo pastor Pero la hermana Es parte de la reunión Dice Ella no era parte Pero ella vino A buscar una bendición Yo no sabía Que la hermana Tenía ocho años Con cáncer Ocho años Ella le pasó Por la mente Que Dios podía usar Con ocho años Con cáncer Y después que terminamos El diálogo El señor me dio Una palabra Y me dijo El señor Y dile que vaya Al médico Porque si no va Al médico No hay confirmación Le di Eso fue el martes La noche El viernes Me llamó ella Con la esposa Del pastor Francis Con Annie Canizales Y ella me llamó Juntamente con la miembra Y me llamaron Diciendo Pastor De la alegría No se sabía Si era llorando Si era alegre Las dos estaban Saltando como dos Corderitas Porque el médico Dijo Ocho años Con cáncer Pero hoy No aparece nada La gloria Y la honra Es del señor Así que si hoy Hay alguien Enfermo aquí Dios te sana Este que está aquí Tenía cáncer Catorce veces internos Vomitaba la sangre Estaba tan flaco Que ni sombra daba Ni sombra daba Y Dios pues En su misericordia Mire donde me tiene ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos lo tienen? Amén Gloria al señor Vamos a tomar La posición de la palabra En mi país Se acostumbran A ponerse de pie Cuando levantan la bandera Pero mucho más Cuando van a leer la biblia Eso es mi país No se si aquí lo hacen Pero es mi país Reverencia A la palabra Del señor Que vale más Que toda la bandera De todos los países Las pueden reunir hermano Y no son Ni siquiera la mitad La palabra de Dios No tiene comparación El Espíritu Santo Está aquí Déjeme decirle hermano Que a veces Dios Me usa predicando Voceando Brincando Saltando Pero a veces Me usa Tranquilito Así que no esperen Mucha creación de mí Que lo que él haga Es lo que yo voy a esperar Que él haga ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Para un muchachito Dándole mambo a la esposa Arreglándose mal a vista Recogiéndose Porque uno ya ¿Ya sabe? Preparándose Y a su nombre Usted puede seguir adorando A Dios Alabando a Dios Hermano Yo no le voy a prohibir eso Al contrario Cuando usted alaba a Dios Y glorifica a Dios Hay muros Y hay cadenas Y hay enfermedades Que se van ¿Ya lo sabía eso? 29 ¿Verdad que sí? Lo tenemos Y leemos la comunión Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Cuántos dijeron amén? Amén Dijeron siete amén ¿Cuántos dijeron amén? Amén Gloria al Señor Pero Jesús Dice Dice ok Pasó Jesús De allí Y vino junto Al mar de Galilea Y subiendo al monte Se sentó allí Y se le acercó Mucha gente Que traían consigo A cojos ciegos Mudos Mancos Y otros muchos Enfermos Y los pusieron A los pies De Jesús Y que hizo Y lo sanó De manera que la multitud Se maravillaba Viendo A los A los Mudo hablar Los mancos Sanados Los cojo Andal Y los ciego Ver y glorificaban Al nombre Del Dios De Israel Y a su nombre Puede orar Dándole gracias Al Señor Por esta poderosa Padre Padre gracias En el nombre Poderoso de Jesús Recibe toda gloria Y toda honra Porque tuyo es el poder Amén Puede sentarse De semana Gloria al Señor Y a su nombre Aquí vamos a predicar Todo hermano Hay predicadores Aquí Prepárense Que si no Vamos a salir Todos siendo Predicadores Mientras El Señor Me daba Palabra Días Atrás Para el ministro El Señor Me mostraba Y me daba Sentir Y me daba Conocer El proceso De esta iglesia Esta iglesia Ha venido pasando Por el proceso Difícil Esta iglesia Ha venido pasando Por el momento De dolor De tribulación Esta iglesia Es una amenaza Para Satanás Esta iglesia Es una amenaza Para Satanás Esta iglesia Aquí no se queda Es que ustedes Lo que están Escogiendo Un entrenamiento Para ir al lugar Donde Dios Les va a entregar Una iglesia Que van a caber 500 personas Pero ¿Sabe por qué Dios va a hacer eso? Porque ustedes Han venido pagando El precio Donde leímos Nos damos cuenta De la misión De Jesús Jesús Viene a esta tierra A darse a conocer Pero Jesús Donde se enfoca Él no se enfoca En lo que Los hombres De hoy en día Se enfocan Los hombres De hoy en día Se enfocan En buscar Fama En que lo conozcan En que yo soy En ponerme La ropa más bonita En que yo tengo Esto Tengo aquello Jesús se enfocaba En la necesidad Del pueblo En la necesidad De la sal Dice que mientras Él visitaba Estas ciudades Él subió ¿A dónde fue? ¿A dónde fue que subió? Al monte ¿Y a qué subió el monte? Él subió al monte Porque él tenía Que conectarse Con Dios Él subió al monte Porque él sabía Que había necesidad Abajo Donde estaban Los demás Él subió al monte Porque si no me conecto Con Dios No puedo dar De parte de Dios Él subió al monte Porque para yo Poder ver la necesidad Que tiene una persona Yo tengo que estar Conectado con Dios Él subió al monte Porque lo que yo Voy a dar Viene de arriba No viene de abajo Dios bendiga A Lisa Y a su bebé Que también lo visita Dominicana también Gloria al Señor Le hicimos la invitación Y aquí están también Gracias Señor Y a su nombre Si miramos La trayectoria De Cristo Jesús no buscaba Fama de hombre Al contrario Jesús Le decía A los que eran sanados Mira que fuiste sanado No se lo diga a nadie Cuidado Calladito A Jesús no le interesaba Si Lo iba a publicar Facebook Youtube Twitter No, 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 no A Jesús no buscaba Fama de hombre Incluso Los reyes Le preguntaban Y le decían Pero ven acá Y es verdad Que tú eres Hijo de Dios Jesús no decía Si En ningún momento Dijo Si Yo soy No, no, no Jesús decía Tú lo dijiste En pocas palabras Tú estás declarando Lo que yo soy No hay que hablar Y vemos la trayectoria De Cristo Mientras él está haciendo El trabajo del padre Que no solamente Se enfoca En la necesidad De la gente Espiritual Sino que también En todo lo que tiene que ver En su intimidad En su necesidad En lo personal Cristo estaba atento De la gente Hasta si comían Si no comían Si había cojo Si había ciego Y la palabra de Dios Dice que mientras Él estaba ahí Le llevaban Todo tipo de enfermo A Cristo Dice que la gente Era tanto Que lo perseguía Que Cristo tenía que salir De un lugar a otro Y tenía que decir A los discípulos Tenga la barca preparada Que la gente Son tanto Que no puedo ni respirar Yo sé que Cristo Había momentos Que no podía comer Yo sé que había momentos Que él no podía Ni siquiera dormir Yo sé que había momentos Que él tenía que ir Al monte oral Porque la necesidad Y la multitud Y el amor De la gente Hacia él No le permitían A él concentrarse Con Dios Y Jesús Buscaba la manera De tener una conexión Porque hoy hay gente Que quieren dar Hoy hay gente Que quieren orar Por los enfermos Hoy hay gente Que quieren orar Por los paralíticos Hoy hay gente Que quieren orar Por los ciegos Hoy hay gente Que quieren dar Espiritual Pero ellos No están buscando Y tú no puedes Dar lo que tú no tienes Y más allá Y Cristo Descendía Y bajaba Y cuando bajaba Le traían Todos los tipos De fe Cojo Ciego Mudo Endemoniado Todos recibían Milagros Y pero Si miramos Y caminamos Un poquito más Adelante Nos vamos a encontrar Con una historia Jericó Que había un ciego Conocido como Bartimeo ¿Cuánto lo conocen? Yo no lo conozco Yo lo leí Yo en la Biblia ¿Ya su nombre? Y Bartimeo En la entrada De Jericó La Biblia dice Que este hombre Estaba mendigando Estaba mendigando Porque era ciego Pero él Cuando escuchó Que Jesús Andaba por ahí Dios está sanando Corazones Hay personas Que están siendo Sanadas Espiritualmente En este lugar Se está rompiendo Cadena Hay cosas Que están pasando En las casas De muchos de ustedes Ahora mismo Hay milagros Que están aconteciendo En su casa Hay muchos de ustedes Que van a llegar A su casa Y no hay otra cosa Diferente De parte de Y cuando Jesús Está en Jericó La multitud También le sigue Los discípulos No se dependen De Cristo Ellos van De lado De Jesús Pero hay un ciego Que tiene una necesidad Y un interés No solamente De él Sino también De conocer A Cristo Y empieza A llamar A Jesús 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 Hijo de David Que es misericordia De mí Y empieza El ciego A llamar Ahora yo pregunto El ciego Sabía la dirección Que estaba Jesús El ciego Estaba seguro A donde estaba Inclinado Llamando Quizás Jesús Venía por aquí Y estaba llamando Por aquí Porque el murmullo Y el multo De gente No daba Quizás no dejaba Identificar Donde venía El sonido Porque Era mucha persona Pero él seguía Voceando Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Jesús subió Al monte Para mirar Dice la Biblia En Mateo 5 Que Jesús Subió al monte Y tuvo compasión De las almas Los discípulos Que son discípulos Llamados Escogidos Marcados Por Dios Ven un ciego Voceando Gritando Llamando Con necesidad Y ninguno se devuelve ¿Cómo? Que así está La iglesia A amar a la U Así está La mayoría De la iglesia A ver día Que estamos Escuchando La necesidad Y no nos detenemos Escuchar Ah no Porque yo estoy Muy ocupado Hermano Es que el trabajo Usted sabe Que tengo que pagar La casa La renta El seguro El sal El préstamo Esto Y a su nombre Tu carga Seguirá siendo Tu carga Hasta que tú Lo creas Pero cuando tú Crees que tu carga Le pertenece a Cristo Por grande Que sea El lavatorio Yo he aprendido A creer Y a confiar En Dios Y a su nombre Y creer Y confiar En Dios Es sabiendo Que no teniendo Nada Él lo va a proveer Todo Porque a veces Nos afanamos Tanto En las cosas De Dios Que Dios A veces Quiere darnos Mostrarnos Y no permitimos Que Él nos muestre Porque nuestros amales No nos permiten Acercarnos a Él Y viene Y nos pasa Como le pasó A Marta Jesús quiere Bendecirla Y ella anda Corriendo Por lo material Y la Biblia dice Buscar primeramente El reino De Dios Y su justicia Que todas Dice Todas las cosas Vendrán Es que se van A unir La Biblia dice Que las señales De Dios No van a seguir Dice Y estas señales Seguirán Nosotros Cuando andamos Bien con Dios No tenemos Que mendigar Cuando nosotros Estamos bien con Dios No tenemos Que esperar De nadie Cuando nosotros Caminamos De parte de Dios Las bendiciones De Dios Están comprometidas A seguirnos nosotros Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán nueva lengua Tomarán las manos Cosa Mortífera Comerán No le hará daño Y sobre los enfermos Que pondrán Sus manos Y sanarán Pero es cuando Andamos Con el propósito De Dios No pastor Que hay mucho trabajo Si, si Pone el trabajo A un lado Lo que es de Dios Es de Dios Lo que es del ser Es de César Pero ahora Le estamos dando Al César Lo que es del César Y lo que es de Dios Y lo que es mío Y lo que es de la esposa Y lo que es de los hijos Y lo que es de la iglesia Y le estamos entregando Todo Al César Dios no hace nada Contigo Si tú me entiendes Que Dios Es primero Que todo Y Jesús Le dijo Marta Están las fanaditas Que tú estás muchacha La hermana tuya Te está llevando Toda la bendición De ella Porque ella Está buscando Las cosas Que no perecen Pero tú Lo que estás Fregando el plato Ve que hay Muchos restaurantes Por ahí La hermana tuya Va a ser bendecida Si graba los platos Y eso no Y después Jesús le dijo Para ver milagros Tú ves eso Decirle No te he dicho Otra vez La arrependi otra vez No te he dicho Que si cree ¿Qué fue lo que le dijo? Se murió el hermano No te he dicho Que si cree Jesús Jesús no quiere Muchas cosas En los ojos Solamente Que le creamos Él no quiere Muchas cosas De su iglesia Jesús Posiciona La iglesia Como su novia ¿Cuántos de ustedes Se han casado? ¿Cómo se ha visto La novia ese día? Linda La emoción Bella La pone nerviosa Lo han vivido eso Porque a mí Me pasó también Con la esposa mía Ella estaba tan nerviosa Que ella estaba temblando Y yo pensaba Que nosotros Nos ponían así Y ella con el traje Y el moño Y la cosa Y el corre-corre Y la muchachita La anillo Y la virgen Y yo decía ¿Qué es esto? Hasta yo estoy nervioso Eso es Aquí terrenar Hablando Y cuando Cristo Venga Él viene Él viene a buscar Su iglesia Su novia Que eres tú Que soy yo No tiene comparación La iglesia de Cristo La novia de Cristo No tiene comparación Vamos allá Vaya Dejamos a Marta Ya Ponemos un labio Tranquilo Que a ti Marta Voy a hablar de De Bartimeo Y este pobre ciego Está ahí Ejérico Bocea Y bocea Y bocea Y nadie le hace caso Al pobre Bartimeo Pero qué fe Tenía Bartimeo Sabía que Bartimeo tenía una fe Más que muchos cristianos Deben bien Hay muchos cristianos Que tienen La oportunidad De estar dentro De la iglesia Oran, ayunan Dan ofrendas Van bien Pero la fe de ellos Todavía no ha crecido Porque cuando tu fe crece Es cuando tú le crees a Dios Cuando tu fe crece Es cuando tú le crees a Dios Y Bartimeo empezó a bocear Jesús Sin verlo Sin verlo Solamente porque escuchó Que había gente por ahí Mencionando el nombre de Cristo Y parece que a alguien Le dijo Parece que a alguien Le pasó por él Corre, corre Que ese fue el que le puso Lodo al ciego Que estaba allá Y ya ven Y a su nombre Y Bartimeo ¿Sabes qué hicieron Los discípulos y la gente? Empezaron a decirle Cállate Que te calles Cuando la bendición Viene para tu vida Para tu casa Para tu iglesia Se va a levantar Lo que se está levantando Con esta iglesia Satanás quiere desaparecer De esta iglesia Satanás Yo le ministro Al varón Me decía Satanás Le va a querer dar Por toda la esquina Por arriba Los patrimonios Aquí tienen que Unificarse más que nunca Porque Dios Vaya en esta iglesia De familia Dios va a llenar Esta iglesia De familia Pero ¿Sabes cómo Dios Va a llenar Esta iglesia de familia? Cuando la familia De aquí Estén unidas El Espíritu Santo Me decía Viste Para yo hacer algo Tiene la iglesia Que entender Que para yo bendecir Tiene que haber salido De su corazón Porque hay mucha gente Que le sirven a Dios Pero su corazón No está sano Porque todavía No han perdonado a alguien Todavía hay Gente que Están aquí Pero todavía No han perdonado A alguien Quizás no han perdonado A su hijo Quizás no han perdonado A su amigo Quizás no han perdonado A su padre Quizás no han perdonado A su esposo Su esposa Y Jesús le dijo El Pedro le dijo A Jesús Maestro ¿Cuántas veces Debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas? Siete Dijo siete Siete veces Jesús ¿Cuántas? ¿Cuántas veces Tengo que perdonar a mi hermano? Setenta Setenta Veces Siete O sea Esto es tremendo Dios quiere sanarte Lo que te voy a decir Es duro Hay gente Que se separan Del otro Por tontería Y no lo perdonan Una vez Jesús dijo Setenta veces Siete Hay gente Que tiene problemas Con sus hijos El Dios se va a la casa Y el papá no lo busca Me falta el respeto Una vez Jesús le dice Setenta veces Buscan Te falló un amigo Ah no Yo no lo voy a buscar más Para que venga a la iglesia Porque me falló Una vez te falló Jesús dijo Setenta veces Tienes que ir a buscar Dios quiere sanar Pero para Dios sanar Hay que tener el corazón De impuestos Que él sabe Dios no va a sanar Aquel que no da impuestos Por eso Oigan Por eso es que Sataná Sabe donde se mete Porque un corazón Que está sano Él no puede entrar Un corazón Que está en paz Con Dios Y con los hombres Sataná No puede Habitar Él habita Un corazón Donde hay amalgura Donde hay un pasado triste Donde hay rencor Donde hay algo Que me tiene depresivo Pero donde hay Un corazón Que dice Yo perdono aún A mis enemigos Y a su nombre Y a su nombre Una vez Mi esposa Me dijo Hace aproximadamente Casi seis años Cuando me entregaron El pastorado Por primera vez Yo peleé con Dios Porque no quería ser pastor Yo sé que eso no es fácil Yo no quería ser pastor Incluso me rebelé Dije No, no, no Todo el mundo dice Que yo soy pastor Pero a mí Tiene un sueño Me da para yo ser pastor Yo voy a soltar La esposa Alme me pide el divorcio Alme Alme me dijo Soltemos esto No te amo más Dejemos esto Le dije amor Pero usted es una niña Por medio Coge una habitación Y yo otra Y sigamos Hasta que Dios regale el asunto Dejemos esto Y duramos ocho meses Por ese vestido Sometió a ella Sometió a ella El divorcio Lo sometió Y gloria al Señor La sometió ¿Sabes que le decía yo a ella? Mi amor Aunque tú no me ames Si tú me amas No me amas A mí no me interesa ¿Y sabes por qué? Le dije Porque el amor que hay en mí Cubre la parte Y me te falta El amor mío Vale por los dos Si tú quieres no me ames Que con el amor Que yo te tengo a ti Vale por los dos Y así nos mantuvimos Por muchos años Y ella Divorcio Y yo no tranquilo Y Dios revelándome Tranquilo Y la iglesia sufriendo Y la iglesia pasando el proceso Sesenta y pico de miembros Llorando Pastor Y ella me maltrataba Delante de la multitud Delante de la congregación Me maltrataba Donde quiera Ocho meses Se fue de la casa Se fue de la iglesia Dijo ya ya Decía Ya él no está ministrando Nomás Es lo que está ministrando Demonio Se levantó conmigo Le dije al señor Un día Tú me la traes O me la sacas Porque la amo demasiado Y ella me está haciendo Mucho daño O me la trae O me la saca De mi corazón ¿Saben qué pasó? El señor me la llevó A la iglesia En la iglesia Llenita de gente Un domingo Donde en la iglesia Nunca había gente Se tiró De rodillas A llorar A pedirle perdón A Dios Después a mí Y después a la iglesia Y decirme Vamos donde el abogado Decirle que rompa El contrato Que el diablo Quería engañar Oye Oye ¿Por qué me pidieron Ella el divorcio? Porque el señor Me entregó La grey Y yo te pregunto ¿Qué te está entregando Dios? Que Satanás Te está poniendo Si Dios Si Dios Si Dios lo que vino Fue a restablecer A unificar Y yo no sé A quién Yo no sé A quién Dios le está hablando Pero es que Dios No va a hacer cosas grandes Contigo Si tú no entiendes Que Él Quiere sanarte primero Antes de bendecirte Él no te va a usar A lo que esté en tu corazón Porque nadie me puede a mí Hablar de amor Si no ha amado Nadie puede hablar de hambre Si no ha pasado hambre Nadie puede hablar de sufrimiento Si no ha pasado sufrimiento Nadie puede hablar de tristeza Si no ha sabido Lo que es sufrimiento Usted tiene que vivir Y predicar Lo que está viviendo Y si usted ama No diga que ama Demuestre que ama Y eso hizo Jesús Que mientras lo mataban Mientras lo crucificaban Mientras le metían la lanza Él decía Padre Perdónalo Porque ellos no saben Lo que hacen Y Esteban recibía golpes Recibía pedradas Y mientras ya Su sangre Demanaba de su cuerpo Y se despedía de su cuerpo Y ya la muerte Lo estaba visitando Pero Esteban decía Yo veo los cielos abiertos Y veo el Hijo de Dios A la tierra del Padre En poca palabra No importa que me maltrate No importa que me mate Yo lo sigo amando Porque yo sé Que hay uno Que también me ama Porque yo sé Que hay uno Que pelea por mí Porque yo sé Que hay Ay Shabbat Y Jesús quiere sanar tu corazón Yo sé El testimonio de mi esposa Esto no me gusta decir Porque hay gente Hay gente que tiene Un nivel tan espiritual No, no, no Estoy diciendo Que toda la familia De la tierra Está siendo perseguida Por Satanás Y toda la iglesia Está siendo perseguida Por Satanás Usted tiene su pastor Déjeme decirle Que pastor suyo La Biblia dice La Biblia dice Que somos Los pastores Somos los ángeles De la iglesia Es la Biblia Que nos da El término espiritual Pero Llegará el momento Que la iglesia Será levantada Y seremos transformados En un cuerpo corruptible A un cuerpo Incorruptible Y seremos transformados Como ángeles ¿Sí o no? Pero déjeme decirle Que ni el pastor Ni yo somos ángeles Ahora mismo ¿Cómo así? Que la iglesia Muchas veces Espeja los errores De los pastores Para la iglesia Me iban a perseguir Y en vez de orar por él También dan sus defectos Cuando el pastor Comete un error Pastor Pero usted no Dale un consejo Y ora por él Amén Amén Dale la mano Y tú ves que hay algo Que usted compuesto Que él todavía No está arriba Él está aquí Tratando de ir para arriba Y él no tiene toda La visión de arriba Tampoco Hay gente que cree Que los pastores Tienen que tener Toda la revelación Y toda la visión Ni Juan En la isla del Pano Y a su nombre Dios quiere hacer Cosas grandes Con esta iglesia Dios quiere cerrar Esta iglesia Pero Dios quiere Que esta iglesia Se unifique Ahora más que nunca Porque viene un avivamiento De camino Viene algo grande Para acá Y si ustedes no se unifican No lo van a ver Hay una bendición grande Y este lugar No es el lugar Donde Dios Lo va a mantener Siempre Esto ustedes Están ensayando Ustedes se están preparando Porque viene una revolución Un avivamiento De la gloria de Dios Y ministerios Aquí serán levantados Grandemente Aquí Y sabe por qué me dice el Espíritu Porque en las iglesias Se mantenga Aquí se mantenga Aquí más allá ¿Sabe qué? Hace tiempo Ya que esta iglesia Para el mundo espiritual De tiniebla Ya no existiera Todos los problemas Hoy se rompen cosas Hoy se rompen cosas Hoy se rompen cadenas Que el diablo Que el diablo tenía Y el diablo tenía Solgaba Hay bendiciones Que van a entrar Pero hay que romper Porque para entrar A un lugar Hay que romper Lo que el diablo Ha puesto Y Jesús Vivo Para enseñar Que nuestro caminar No es Paso de hombre Sino paso de Dios Y Dios quiere hacer Cosas sobrenaturales Pero Él no quiere usar A otros Él quiere usarlo a ustedes Dios ha puesto Dones En muchos de ustedes ¿Cuánto lo creen? Amén ¿Cuánto lo creen? Amén ¿Cuánto de los que están Aquí tienen fe? Amén Yo le voy a hacer La pregunta ¿Cuánto de los que están Aquí tienen fe? Amén Háblenme con la verdad Amén En mi país Apareció un hombre loco Que le creyó a Dios En el área De Puerto Plata No sé si conocen Puerto Plata En el área de Puerto Plata Hubo un hombre Que le creyó a Dios Y es lo que Dios Anda buscando A gente que le crea Mientras tú no le crees A Dios Como tienes que creerle Tú no vas a ver La mano de Dios Al contrario Tú vas a vivir Todos los días llorando Es que yo no puedo Resolver esto Hay que los problemas Hay que los hijos No, no Créele a Dios Y tú veras la gloria De Dios Haciendo cosas sobrenaturales Y este hombre No Alguien me promete No se va a reír Con lo que le voy a decir Levanta la mano Si alguien me promete No se va a reír Con lo que le voy a decir Ya le manda Ya 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 empezaron a reír Usted me promete No se va a reír Y usted también Y usted Está riendo Ya perdió Ya perdió Y esto de Manuel Real En ese lugar de Puerto Plata En un campito Muy pobre Se levantó un evangelico Que para la gente Era emocionalista Para otro era emoción Para otro era fanático Pero él Iba donde quiera Que había un venogio Donde quiera Que había un muerto Se moría Ay se murió Juan Allá iba el de Juan Y se paraba En Frente del actaúr Padre mira Los familiares de Juan Levántalo Que nombre es Jesús Párate Juan Y Juan lo miraba Ni respondía Y ahí se quedaba el muerto Ay se murió el chencho Que allá iba Bien cambiadito Bien descente El predicador Y allá iba Padre mira Checho que está metido En esta caja Sácalo Levántalo Úsalo con propósito Que tú tienes el poder Checho nada más lo miraba No se movía nada Y el hombre seguía Visitando taúles Mortorio Velorio Y ya la gente se reía Ahí viene Ahí viene Levanta muerto Está riendo Se le dieron Se le dieron Ahí viene Ahí viene Que resucitaba Muerto Y empezaron La gente a reírse Y el hombre No perdonaba A un muerto No lo perdonaba Él iba Y en vez de muerto Como veces Lo enterraban Más rápido Los familiares ¿Cuántos tienen fe? Pero el hombre Le creía a Dios La vida dice Que el evangelio Lo cura Para los que se pierden Pero para el que cree Que es Poder de Dios Y el hombre Seguía levantando Muertos Y los muertos Ninguno le paraba Y derecho Más derecho Mientras más Abraba por los muertos Los muertos Más derecho Más serio Lo miraba en serio Y más blanco Y un día se levantó Un día se levantó Un muerto Por ahí no quedó Nadie parado El muerto Y el solo Un muerto No quedó Para él Una persona No quedó Para él Muerto Y él solo Todo el mundo Se le ocurriendo Según la historia Este hombre Ya lleva Docenas de muertos Dios Levantando A través A diferentes países Colombia Y donde quiera Que va Dios Levanta a los muertos A través ¿Cuánto de ustedes Tienen fe? Levánteme la mano A una mujer Que tenga fe Hermana Si usted está en un velor Y el muerto Se levanta Al lado del suyo ¿Qué va a hacer? Tiene fe Y otra mujer valiente Que lo haga Levanta la mano usted ¿También lo hace? Si no agarra el susto Es huidero ¿Usted se queda ahí Si el muerto Levanta? ¿Se queda ahí? Pues tiene fe La mayoría de evangélicos Hoy que le sirven a Dios Si están en un velor Y se para el muerto Los pies le tengan aquí arriba Corriendo No han entendido Que la Biblia dice Cuando murió La hija de Jairo Jairo fue corriendo Donde Jesús Dijo Maestro Mi hija Ha muerto Ve a mi casa Y yo sé que tú la vas ¿Qué le dijo Jesús? Jairo No temas Tu hija No está muerta Ella Duerme La muerte Es un sueño Evangelico Convertido Cristiano Hermano La muerte Es un sueño Es un sueño El cual Dios O un hombre O una mujer Que se vuelve para Dios Puede despertarte Y hoy Dios Anda buscando Un hombre Una mujer Que pueda despertar A alguien Que está durmiendo ¿Hay alguien aquí hoy? Dios anda buscando A alguien Que despierte A alguien Dios anda buscando A alguien Que despierte A alguien De un sueño Cuando murió Lázaro Los discípulos Las hermanas Todo el mundo Preocupado Porque murió El amigo de Jesús Cuatro días El hombre Tiene muerto La hermana Dice Señor Cuatro días Mi hermano Si tú hubieras estado aquí No hubieras muerto Jesús tranquila Señor Pero Nosotros vamos a ir para allá Y los discípulos Dieron Pero Tú sabes que te van a matar Tranquilo La parte de la de Satanás Tranquilo Que Vamos a despertar Lázaro ¿Cómo? Los discípulos Dijeron a Jesús Que vamos a qué A despertar a Lázaro Porque tiene cuatro días muertos No, no, no Vamos a despertarlo Lázaro está Dormiendo Ya su nombre Y salga sesenta Y dice Levántate Y resplandece Porque ha nacido tu luz Y la gloria de Jehová Está sobre quién Sobre ti La gloria de Jehová Está sobre ti Pero que es lo que va a hacer Que Dios haga milagros Señale Y prodigio Cuando nosotros Le creemos a Dios El orden humano Se rompe Y empieza el orden espiritual De tal manera Amor de un saludo Que Dios Su único hijo Para que todo aquel Que en él crea No se crea Sino que tenga vida eterna Y a su nombre Pero hace falta Muchas cositas Para completar El propósito de Dios ¿Y qué es el pastor? De modo que Si alguno es de Cristo Nueva criatura Hay Las cosas viejas Pasaron Y aquí son todas Hechas nuevas ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo? Cuando Jesús Le dijo Tráiganmelo Bartimeo Automáticamente Recibió su vista ¿Y sabe qué? Cuando recibió su vista ¿Sabe qué hizo Bartimeo? Él tenía una capa ¿Sabes lo que una capa? ¿Verdad que sí? En términos mexicanos Una cobija En el término Dominicano Una sábana En el término aquí No sé cómo le llama Y él tenía Él tenía esa cobija Él tenía su manto En términos espiritual Se le llama manto Él tenía esa cobertura Y cuando Él Cuando llovía Él usaba Esa prenda de ropa Él la usaba Cuando llovía Y se cubría con ella El ciego se cubría Con su manto Pero cuando hacía frío Él se abrigaba Con su manto Pero cuando hacía calor Él buscaba La manera de refrescarse Pero cuando tenía sueño ¿Qué hacía Bartimeo Con su manto? Él la tiraba al piso Se dormía Su manto era su amigo Su manto era su amiga Su manto era su confianza Su apoyo Su ayuda Su única esperanza Era ese manto que él tenía Porque le resolvía muchos problemas Pero cuando Jesús le dijo Ven Tráiganmelo Y cuando lo llevaron a Jesús Lo primero que él hizo Fue que soltó la capa Y se olvidó De la ayuda Y de la utilidad Y el servicio Que le daba esta capa ¿Qué te estoy diciendo iglesia? Ya hemos venido a Cristo Ya nosotros conocemos a Cristo Hay cosas Que todavía no hemos dejado Hay cosas Que todavía no hemos soltado Hay cosas Hay cosas que todavía tenemos Que no nos están permitiendo Ver la gloria de Dios Amén Bartimeo soltó a todos Cuando Jesús llamó a Bartimeo Él soltó Todo Y soltó su capa Hay personas Que todavía no han soltado Su mala actitud Dentro de la iglesia Hay personas Que todavía no Yo soy así A mí hay que déjame así De modo que sea Nueva actitud La cosa vieja Pasar Aquí son todas hechas nuevas Porque soy Es resucitado Como Cristo murió Y resucitó Yo también Juntamente con él Es resucitado De modo Que según San Juan 14-12 Es cierto Digo que todo aquel Que él cree Todo aquel Que cree Las obras Que yo hago Dice Jesús Está bien Arraigado Si usted cree Que Jesús levantó Un muerto Y usted cree Que usted puede hacerlo Hágalo Empieza a visitar Los velorios Y es fácil Y es fácil Y se vio Realmente Yo he ido A la morgue De Santiago Yo he ido A el hospital De Santiago Donde hay 3.000 4.000 enfermos Y muertos Ya usted sabe En la morgue De toda clase Y ese cuartico Grimoso Frío Con helado Y yo he entrado A los freezes Y he abierto Los freezes Y he mirado Los cuerpos Señor si es tu voluntad Levanta Una gente de estas Haz un milagro Para tu gloria Mira, mira Este tan hermoso Blanquito Y este Y este Empiezo Uno a uno Hermano Y eso me ha ayudado A mí A ver muchos milagros Porque si tú La vida dice Que todo el que busca Haya Que todo el que llama Se la vira Que todo Hay que hacer algo El evangelio No es venir a la iglesia El evangelio No es No es congregarse solamente El evangelio Actúa como loco Pero que Dios ore El evangelio Es moverse en Dios El evangelio Es hacer cosas Que otros no hacen El evangelio Es poder De Dios Estamos viendo Un evangelio Cómodo Ahora mismo Hay hermano Un hermano Se me acercó Una vez Me dice Pastor Cuando yo estoy Bien metido Con Dios Bien metido Con Dios Hay que el enemigo Me ataca Cuando yo estoy frío Él no me ataca Un poco de eso Tranquilo Prefiere que el enemigo Prefiere que el enemigo Lo deje tranquilo Y no pedir a ellos Su bendición Dios te llamó Como un guerrero Y no da un espíritu De valentía No de cobardía Porque Dios Quiere usarnos Men acusa Dios quiere que tú Sacrifiques lo que Él te va a entregar Y a su nombre Y mismo a Martíneo Recibir de Dios Su bendición A través de la fe Y si usted mira La Biblia En el Nuevo Testamento Dios quiere que la iglesia Tenga fe Porque Dios Va a usar la iglesia En este tiempo La Biblia dice Que la gloria postrera Será que Mayor Que la primera Eso es entender Que si Jesús Hace un milagro Y resulta Y le resucitó al azar Si Moisés Abrió el mar Hay gente Que todavía no cree Que Dios puede hacer eso Yo estoy loco Hermano Un día de esto Yo he tratado De caminar sobre el agua Todavía no lo he podido Pero he dado paso Y pues muerto Yo he orado por mucho Un día me cae Atrás de uno A mí O yo Atrás de uno A uno de ellos Pero algo va a pasar Porque es que yo Tengo que experimentar Yo tengo que creerle A Dios Cosas que yo No he podido ver Yo tengo que creerle Y todos los que hicieron Los discípulos Los profetas Intente que traiga La pena Pero ángel Eso fue Creerle a Dios Pero para yo Creerle a Dios Yo tengo que hacer Como dice Hebreo 12 ¿Qué dice Hebreo 12 Puesto los ojos en Jesús El autor Y consumador De la fe Cuando yo pongo Mis ojos en Cristo Entonces yo voy a ver Los milagros Cuando yo pongo Los ojos en Cristo Yo voy a recibir sanidad Cuando yo pongo Mis ojos en Cristo Yo voy a tener Esperanza de salvación Cuando yo pongo Ah no, no Yo estoy en la iglesia Pero me voy de la iglesia Porque el pastor Me habló mal No, no, no Yo me voy de la iglesia Porque yo vi como Que el pastor Está medio flojo Oh Tu salvador Es el pastor Tu salvador Es el hermano No porque yo Hay líderes Que no me gusta Yo me voy a la iglesia Porque hay líderes Oh, tú fuiste Por los líderes ¿Quién fue Que murió en la cruz? Jesús Yo como pastor Los pastores Los hombres Los líderes Todos estamos Podemos fallar Somos humanos No somos ángeles No somos No venimos De un planeta Sobre raro Sobre natural Venimos Del propósito Y el plan de Dios Venimos De la creación De Dios Para el completar Lo que hay que hacer Y nosotros somos humanos Y tenemos una lucha Entre la carne Y el espíritu Y el espíritu Quiere agradar a Dios Y la carne Quiere seguir La carne Es corrupta No se arrepiente Ni tampoco ¿Sabías eso? La carne Es corrupta No se arrepiente Ni tampoco puede Es como decir Satanás no puede arrepentirse nunca Porque ya no hay Para él de esperanza Su carne Que quiere que usted Vea Ah no Porque yo tengo la iglesia Y me veo Mi cervecita Deje eso Deje eso Que si Cristo viene Se queda Ah que yo voy a la iglesia Y yo Me tomo Tres, cuatro Donde ella vino Sigue ahí Le va a pasar Lo mismo que le pasó A aquel Que la dos hijas Lo violaron Sigue ahí Porque el que Es llamado De Dios Recuerden que Jesús Se le conoció Como Nazareno Pero también A Sansón Se le conoció Como Nazareno Pero porque Porque a Juan Se le conoció Como Nazareno Porque hay que mantener Una consagración Y una pureza Para que Dios Haga en mí Lo que Él quiere hacer ¿Cuántos discípulos Caminaban sobre las aguas? ¿Cuántos? ¿Un solo? ¿Un solo? Caminó sobre las aguas Y se dudó ¿Eh? ¿Y sabe qué? El discípulo más violento Era este El discípulo que todavía Estaba en la carne Carne pura Estando con Jesús Era ese De que agarraban Jesús Pero eso Y una vez Le tiró un manchetazo Para volar la cabeza La oreja Le tumbó ¿Sí o no? El discípulo Más usado ¿Quién fue? Pedro ¿Pero cuál fue el discípulo Que negó a Jesús Tres veces? Pedro ¿Cuántas veces Tú y yo lo hemos negado? ¿Pero todavía Dios quiere usarlo? Todavía Dios Nos está llamando Para usarlo Y seguimos negándolo Y él No, no, no No me niegue Yo quiero usarlo Y a su nombre ¿Están entendiendo? ¿Hay alguien que todavía Está dispuesto Que Dios lo use? ¿Hay alguien que quiere Que Dios lo use acá? En mi país Hay una competencia No sé si usted tiene experiencia De República Dominicana Y conoce Que muchos predicadores Salen muchos predicadores De fuego De allá Y esto y lo otro ¿Sabe por qué? Porque nosotros enseñamos Hasta los niños Yo tengo un niño De dos años Y medio Y el niño mío Todavía no habla bien Y de que ve Que ya hay dos hermanos Danzando Y empieza a lanzar También Ya empieza a danzar Y ellos crecen con eso Y empiezan a predicar Y usted lo ve Que agarran los espillos Peinándose Y empiezan Y usted no sabe Lo que están hablando Los niños Pero ya están imitando El propósito Y el plan de Dios Ya han sido marcados Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros Entendamos Que hemos sido marcados Con propósito Para sanidad Para salvación Que no somos cualquier cosa Y a su nombre Y a su nombre ¿Cuánto tiene fe toda la vida? ¿Cuánto creen que Dios Puede sanar y no salga? Yo he venido a dar una palabra A ustedes para decirles Que ustedes no están aquí Sentados porque ustedes son miembros A la iglesia que yo pastoreo Les digo Yo no quiero miembro en mi iglesia Yo no quiero miembro En la iglesia que yo estoy Yo quiero amigos Y quiero líderes Porque un miembro Que tiene 5 o 6 años Yendole el mensaje Todo el tiempo El predicador Ni crece Ni hace nada Él tiene que entender Que usted que está ahí sentado Es porque Dios Tiene propósito con usted Para multiplicarse Que la Biblia dice Que todo aquel Que no da fruto Lo van a un ochento Todo aquel Que no da fruto Será cortado Y que si usted está aquí Esta mañana Es porque en el plan de Dios Está Dios salvo Y que Dios No lo ha traído a usted De su país Para que usted esté aquí Mirando la nieve Ni cogiendo frío y calor Y prosperando Dios lo trajo aquí A esta nación Porque usted tiene Un compromiso De parte de Dios De ser instrumento De bendición Para Dios Usarlo en el tiempo de Él Y que usted se está preparando Para Dios Hacer cosas sobrenaturales Con usted Y que usted tiene que entender Que usted es un instrumento De Dios Y que tiene que prepararse Para Él Y a su nombre Y que esa fe Que hay en usted Guardada Que la saque Y empiece a usar Y que ese ministerio Que Dios te entregó Que Dios te habló Que Dios te reveló Que Dios te mostró Es tiempo que lo ponga A favor de la iglesia Porque todo el que tenga ministerio Es a favor de la iglesia No como muchos Que lo están usando A favor De beneficio Propio Para engrandecerse Enrique Saben que yo he ministrado Aquí en muchas iglesias Pero en muchas iglesias Me recebo los nombres Por ética y respeto Iglesia grande Mega iglesia Casi en todas las áreas Toronto he predicado En Canadá Y he llegado a lugares Donde Dios me ha usado tanto Que ha entrado En los pastores Cero Cuando empiezan Todos los miembros A abrazarme A quererme tomar el teléfono Otros llorando Diciendo que Dios le dijo Y yo digo ¿Pero por qué eso? Alguien me decía Lo que pasa es que aquí No todos los pastores Tienen el tiempo De buscar a Dios Por el trabajo Están afanados No todos tienen tiempo Y cuando alguien oye Una palabra de Dios Pues la quiere recibir Y quiere darle amor Y quiere bendecir El mío El hermano Y quiere darle una ofrenda Y quiere coger el teléfono Para mantener Una amistad Pero hay líderes aquí Que no Que se ponen molestos ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo Va a buscar Todo lo posible Para que tú No recibas la palabra De parte de Dios Porque al enemigo No le conviene Que estos mensajes Se prediquen Y que se hablen de fe Y que se hablen de santidad Al enemigo no le conviene Que se hable de unidad A él no le conviene Él sabe que cuando se habla de unidad Se está preparando algo De parte de Dios Amasaya Aquí Esta es la iglesia Que Cristo quiere Una iglesia Que entienda Que hemos sido llamados Con propósitos De sanidad Para recibir Y para dar sanidad Que no somos instrumentos Del diablo Ni del mundo Sino instrumentos De Dios Que somos Pieza clave Somos ficha De parte de Dios La Biblia dice en Génesis Que Dios lo hizo A imagen y semejanza De Dios Déjame decirte Que nos parecemos a Dios Si alguien te dijo a ti Que tú no quieres valor Que tú no vales la pena Que tú eres un problema Que no te quiero Que no te amo Si el esposo te dijo Que no te amo Aunque tú no me ames Yo te amo Si el enemigo te dijo Bueno te ama Dios me da Me da Aroquea Como ustedes dicen Lo importante Es que son instrumentos De Dios Yo me parezco a Dios Yo me parezco a Dios Amén Y creó Dios Al hombre A su imagen y semejanza Barón y siempre Lo creó Yo me parezco a Dios Esa palabra Se la dije yo Al cónsul Cuando fui a buscar la visa En mi país En el 2012 A esa gente No se puede predicar Con esto de mí Usted no puede predicar A un cónsul Todos ustedes Han pasado por cónsul Usted sabe que a esa gente No le puede pestañear mucho Tiene un grado de psicología Demasiado avanzado Usted no puede respirar mucho No puede ponerse nervioso Si suda Yo lo nota Si le hace una pregunta Y usted contesta A dos lo queman Si o no Si usted mueve el pie mucho Eso es Sinónimo de Del nerviosismo Si mueve mucho la mano Si la suda Si pestaña Si se ríe Y si no se ríe también Usted me dice Yo estoy equivocado Pero allá es así Tenemos presión Tenemos presión En los consulados En mi país No sé No sé ustedes Si no tienen eso Pero nosotros Si tenemos esa presión Y cuando el señor Me llevó Le dije al cónsul Una traductora Y el canadiense A él Me dice ¿A qué usted va Para Canadá? Cuando he visto Todo la carta De invitación De aquí Digo a predicar a Cristo A decirle a los alcohólicos Que dejen el alcohol Y a los drogadictos Que conozcan de Dios Porque Jesús Es el camino La verdad Y la vida Según San Juan 14 6 Y empecé a predicarle Y hablarle Y me dije Todo lo que usted me está diciendo Lo tiene ahí En esa biblia Que la veo nuevecita Digo cita Y dice Búsquenmelo Póngame que gancho Me puso Para ver si yo era cristiano De verdad Y le entregue la biblia Y cuando le entregue la biblia Miró que Ahí estaban los mismos Que le dije Y me había preguntado antes Que si yo hablo inglés o francés Le dije Pues gracias a Dios Ni inglés ni francés Y al rato Cuando él tomó la biblia El Espíritu Santo Me agarró ¿Qué pasa con una gente Que le hable lengua El consulado El consulado Una conversación con él Explíquenme ahora Dígame ¿Qué puede pasar pastor? Una gente Que tiene el número 13 Que le interpensan Ellos creen que es perrujería Yo he estado aquí En lugares que me han dicho No hable de Dios aquí por favor Aquí no hable de Dios por favor Aquí en Canadá Yo he entrado a lugares A negocios No mencioné el nombre de Dios aquí por favor Si quiere estar aquí Me han dicho Y yo he salido con el corazón roto Y a este embajador El Espíritu Santo empezó A hablar lengua conmigo Y cuando terminé Están ellos ahí tirándome Lo doy yo Prendido ahí Ni ellos saben Lo que yo estoy hablando Ni yo tampoco Usted sabe que está hablando Cuando el Espíritu lo agarra Hay gente que a veces Yo le ministro Le doy una palabra Dice Pastor ¿Usted acuerda todo lo que usted me ha dicho? Y yo ¿Y qué te dije? Porque uno no dice nada Quien habla del Espíritu Hermano Y yo hablo lengua Y cuando el Espíritu Santo me suelta Me dice Dile ahora Le digo Usted me pregunta ahorita Que si hablaba inglés Y si hablaba francés No hablo ni inglés Ni francés Pero la Biblia dice Esa que usted agarra ahorita Que todo el que habla el lengua Está hablando con Dios Ahora mismo yo estoy hablando con Dios Y lo que le voy a dar parte de Dios Agárrenlo La Biblia me dice Y el Señor me dice Que usted es un instrumento de Dios Para yo ir a Canadá Que Dios lo hizo a usted A imagen y semejanza de Él Que Dios tiene planes de bendición Para usted Para su familia Que Dios quiere salvarlo Y que a través de usted Yo voy para Canadá Me sacaron Sáquelo Sáquelo Pero yo nada más veía Que se hacían así Se hacían así Le dio frío sueño Algo le dio Que se engranojaron Y empezaron Ok That's it Go Me fui hermano Me restuvieron ahí Como seis horas Yo fui el número El número Once Y me llamaron Del primero Para la consulta Mira que cosa Tenía que salir del primero Y salieron los dos Y me quedé yo Cuando yo mire el pasaporte Le pregunto a alguien Dame los papeles Y me los dieron Voy a averiguar Porque usted sabe Que es Pues primera vez A usted le puede poner Cien años Y usted no sabe eso Usted nunca agarra un pasaporte Digo ¿Cuántos años fue que me dieron? Yo no pregunté Si me quemaron Porque la fe mía No era que me quemaran Yo pregunté ¿Cuántos años me dieron? Por favor A ver Digo Cinco años Digo No, no, no te conformes Señor me prometió más Y fui donde ¿Cuántos años? Cinco años te dieron No Y bajé a la tercera parte Al tercer piso Digo Dame el favor Discúlpame ¿Cuántos años fue que me dieron? Seis años Digo Ahora te vamos a hablar Mire que locura Agarró Dios Que yo le predicara Al cónsul Que le hablara en lengua Que le predicara Y lo ponía Y lo pusiera en su puesto Espiritualmente Y aún así Dios me da seis años Que es lo más que dan Allá en mi país Cuando Dios tiene propósito Contigo Ni el diálogo De mí Cuando Dios dice Que esta iglesia Va a crecer Ni el diablo Puede levantarse Y contra él Cuando Dios dice Que este monstruo Nadie puede levantar Con ti Cuando Dios dijo Yo voy a hacer algo Él lo va a hacer A Dios no lo detiene Ni consulado A Dios no lo detiene Ni médico A Dios no lo detiene Presidente A Dios no lo detiene Nación Cuando a Dios Le cogió contigo Le cogió contigo Cuando a Dios Le cogió con Israel Le cogió con Israel Y todo el mundo Tirándole a Israel Pero a Dios Le cogió con Israel A Dios Le cogió con nosotros Le cogió con nosotros Y sin ser hijos de Dios Ahora somos herederos Pertenecemos Somos parte de Israel Amén Y más chapa Hasta ahora Hay un cielo De parte de Israel En este lugar Y yo quiero que si Alguna persona Que no es cristiana Levanten la mano La caja de muertos Mía estaba comprada Mi pastor En el 2005 Compró la caja de muertos La tenía Ya tratada La casa La mandaron a limpiar Soy operado De acá A acá Una operación De una úlcera sangrante 14 veces interno En diferentes hospitales De diferentes pueblos En mi lugar Vomitaba la sangre Cada Vi muchos compañeros De sala Moré cuando vomitaba la sangre Porque todo el que vomita la sangre Muchas veces vomita el hígado Y automáticamente Tomé alcohol Quise Agarré cuchillo Para quitarme la vida Porque Tené De los 14 años Hasta los Hasta los 20 y pico de años Casi hasta los 30 años Sufriendo una úlcera No es fácil Y yo busqué Toda la manera De tomar alcohol Para vomitar el hígado Y salir de esa Esa depresión Yo vivía como un malogrado Como un enfermo Yo no podía comer arroz Yo no podía comer El gallo pinto Como ustedes llaman Aquí Yo no podía hacer nada Yo lo único que tomaba Era leche Batida Y pancito Y la lletita de soda Yo me sentía amargado Fustrado Yo buscaba para De morirme Ya yo no quería Entre la vida Pero Dios me dio una oportunidad Me operaron Una operación De 8 horas 30 días En un hospital Sin comer nada Esperando que el estómago Se me limpie 75 sueros puestos Una sonda Un levín Un suero puestos Y ya usted sabe Me tenían como un cristo Crucificado Con Con todo el aparato Que a una persona Por un mes Por un mes Y mirando Cada 5 y cada 15 minutos Como se vuelen Dos y tres compañeros En los hospitales Y los gritos Guay Y tú ahí como protagonista Porque le ha creído Aquel que murió en la cruz Que lindo Cuando le queremos a Dios Yo le dije al Señor En la cama Cuando estaba ahí Dije Si tú quieres Tú me llevas Pero si tú quieres Dame una oportunidad Que yo lo acepto El Señor me dio Dos revelaciones Y me dijo Te doy una sola Usted si quiere Se puede apartar El Señor hoy Hágalo A mí Nada más me queda Una sola No puedo ya Y la que me queda Es esta No tengo Es que hay gente Que están en el evangelizaje Una cervecita Una mujercita Que hay una vueltica Y yo voy Y otra vez Entro a la iglesia A mí no me toca eso A mí me toca morir Haciendo la voluntad Si no Satanás me va a robar Y como yo sé Que hubo uno Que me compró Un peso de sangre Yo no puedo estar Relajando con la salvación Porque dijo Pablo Hay de nosotros Si le cuidamos Una salvación Tan grande Hay de nosotros Y Dios Me ha dado la oportunidad Hoy no solamente Se sanaron Yo tenía un cáncer Tan fuerte Después que me operaron Que la La operación Aquí en la boca Al estómago Se me reventó Después que me operaron Los puntos Se me abrieron Y usted miraba Para adentro De mi estómago Y miraba Cualquier cosa Que usted quería leer Era un hoy Y manjaba Infección 24 horas De mi cuerpo Una mujer Que tenía en ese entonces Que no era mi esposa Sino compañera Que vivíamos juntos Siete años juntos Y dijo Yo no aguanto Este bajo Me voy Y recogió Todo su trate Me dejó Un colchoncito Enlazada Y se fue Porque el bajo Y yo mismo Lo guardaba Era una infección Usted me tocaba El pecho Salía un chiguete Me tocaba la espalda Y salía un chiguete Amarillo La hormiga Estaba llena Llena Mi colchoncito Estaba lleno De hormiga Todos los días Yo tenía que estar Sacudiéndola Porque si me deslizaba Me comía la hormiga Del mal olor Y yo no pensaba Que en este momento Yo iba hasta aquí En este país Hablando de Dios El sueño de todo el mundo Montarse en un avión No solamente Ya un país El sueño de todo el mundo Es montarse en un avión Y Dios me permite Que me monte No sé ni cuántas veces ya Me está casi olvidando Por su misericordia Hablando de su grandeza Pero yo he entendido Que aunque Él me use Me lleve a Inglaterra Me entrega a Canadá Me lleve a cualquier lugar Del mundo Hasta que Él no me lleve al cielo Y yo sigo siendo lo mismo Y todavía me lleve allá Cielo inútil solo Y que mientras más Dios nos use Denle la gloria Y la honra a Él Porque nosotros Sin Dios Para ningún lado vamos Así que Dios Me ha dado la oportunidad No solamente Me sanó de la úlcera Y de cáncer Sino ahora que yo he visto Multitudes de enfermos De gente Ser sanado En mi país Estuvimos orando En una cruzada Y llevaron Dos hijos Llevaron a una señora Que era profesora Le dio un derrame Y se le murió En un lado completo Y la llevaron En un camión de esos grandes Y la llevaron Y cuando la llevaron De arriba a la tarima Yo bajé Y cuando bajé La toqué en la frente Y cuando cayó al piso Y cuando se levantó del piso Saló Yo mismo dije Wow Dios mío ¿Qué hace Dios con nosotros? Y preguntamos Dijo El Rey David Dijo ¿Quién es el hombre Para que tú Tengas memoria De él? ¿Y quién es el hombre Para que tú Lo visites? No somos Más que hierbas Pero su gracia Y su misericordia Nos persigue Dios está persiguiéndonos Porque Él quiere bendecirnos Quiere usarnos Quiere sanarnos Esa muchacha Que está ahí Esa que está ahí Dominicana Me llamó A Dominicana Un día Con un problema En el baño Encerrada Por un problema Que los médicos Le diagnosticaron ¿Y qué pasa Esa gente Me sigue? Me apoyan Y le espalda En el ministerio Le agradezco a Dios Y a ella Así que Ella todavía No tiene iglesia Ya eso está En el corazón De ustedes Que se la gane Para Cristo Amén Amén Y déjame decirle Que mientras ella lloraba Yo le dije Solamente creerle al Señor Y vamos a una oración Y no pasaron Cinco minutos Cuando orando Ella cambió De tono Y me dijo Pastor Pero ahora me siento diferente Amén Y ella agarró Un ticket de aquí Y se fue a Dominicana Hace su chequeo Porque ella creyó La palabra A ella le gusta Tendencia Ella es Dominicana Y a ella el médico Le dijo Rey Está nido Está sana No tiene problema Él solo hizo ¿Quién lo hizo? Solo hizo Jesús Amén 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 Al Dios Que nosotros le servimos El servimos Dios De ayer De hoy De siempre Los milagros Que él hizo con Abraham Con Isaac Con Jacob Con José Con David Con Jesús Con los discípulos También nos va a seguir Haciendo con nosotros aquí hay alguien que todavía no ha aceptado hay un amigo, levante la mano si hay un amigo hay un amigo que todavía no es cristiano ¿hay alguien que no es cristiano todavía? mi amiga si hay alguien que no es cristiano me gustaría ver ¿no hay? ¿ahí? ah usted no es cristiano yo tengo un Cristo mire que yo se lo regalo y ese si es bueno cuando le fallan los hombres los amigos los hijos los jefes él nunca falla yo se lo oferto a usted y si él le falla usted me lo regresa porque él a mí nunca me ha fallado le ha fallado a usted él no falla porque él es perfecto y hoy yo le pregunto ¿me gustaría aceptar a Cristo? ¿un señor salado? suelta en su corazón no se sienta presionada ni obligada si usted no siente pues no siente y siga viniendo a la iglesia lo que yo le digo a ella no quiera a Cristo tranquila pero siga viniendo a la iglesia pero si en su corazón Dios le habló pase rápido porque el mismo día que yo entregué mi corazón a Cristo ese mismo día me iba a matar yo quiero hablar yo quiero hablar por los enfermos yo quiero que todos se pongan en pie si hay alguien que toque una alabanza una adoración o una alabanza sea si tiene una alabanza en la radio ahí como sea de ministrar yo quiero ministrar del pueblo yo lo que quiero que la iglesia se conecte en fe hay mucha gente que van a sentir algo especial de parte de Dios si alguien sintió que Dios le habló esta mañana cierre su corazón abra su corazón y cierre sus ojos yo quiero que si hay un enfermo primeramente quiero que pase yo quiero hablar por los enfermos ¿hay enfermos acá? ¿no hay? me gustaría que no haya más me gustaría que no haya el ser porque ese gusto mío que no haya enfermos yo no quiero que haya enfermos porque Dios me gusta ah no yo quiero ir a un lugar que haya mucho enfermo yo no quiero ir a un lugar donde haya enfermos yo quiero un lugar donde la gente necesite a ir y que sea salvo yo necesito que haya un hiel también para que me ayude a ministrar por si acaso el Espíritu Santo hace como hay ahí mujer acá de esta mujer que por lo menos dos mujeres acá que estén caminando conmigo por favor yo le bendiga yo le bendiga mucho papá en el nombre de Jesús gloria al Señor humana yo creo que la iglesia se unifique en un solo espíritu y que todos adoremos a Dios cierre sus ojos y conéste hermano Señor alabe a Dios de gracia estos momentos de Dios hay que vivirlo humana aquí hay gente que van a sentir deseo de llorar aquí hay gente que van a sentir deseo de gritar el Espíritu Santo va a hacer cosas sobrenatural hay una persona aquí que está siendo sanada de los riñones ya ya el Señor me puso que hay una persona que está siendo sanada de los riñones acá Dios está sanando a alguien de los riñones ahora recibe la sanidad de los riñones ahora en el nombre de Jesús levanta tu mano y le dame el señal de victoria Moisés levantaba las manos y cuando Moisés levantaba las manos el pueblo recibía la bendición la Masaya que iba la Masaya yo a todo lo principado todo hombre fuerte todo plantel mal todo lo que he pedido que la sanidad que la bendición de Dios me entre en el lugar en la vida en el nombre de Jesús de la Masaya que iba la Masaya y la razón debe ser debe el Señor me entre pruéndeme la Asaya y serán y serán sanos si eres sus ojos que yo no le voy a dar nada si eres sus ojos solamente el que le va a dar el Espíritu Santo que le conoce si eres sus ojos el que le dice el secreto que le viene hay que aprender con el Espíritu de muerte que está persiguiendo a alguien hay un nieto de un hermano aquí que está siendo persiguido por el Espíritu de muerte y en el nombre de Jesús acá viene con el hermano del Espíritu de muerte sobre ese joven que anda perdidamente en las calles en el nombre de Jesús se está rompiendo la cadena y rababababasakim y rababababasakim y rabababasakim y rabababasakim y rabababasakim y rabababasakim póngase la mano derecha como dijiste el amo a tu gloria el amo a tu gloria el Señor como dijiste el amo a tu gloria el amo a tu gloria el Señor como dijiste el amo a tu gloria el amo a tu gloria el Señor como dijiste el amo a tu gloria el amo a tu gloria el amo a tu gloria el Señor como dijiste el amo a tu gloria el amo a tu gloria el Señor ¿Cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. ¿Cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. ¿Cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria. ¿Cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. ¿Cómo dijiste? Derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. ¿Cómo dijiste? 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 Derrama tu gloria, ven Señor. ¿Cómo viviste? Salgo por el mundo de la gloria Salgo por el mundo de tu cuerpo Declado sal En el nombre de Jesús Salgo por el mundo de Jesús Salgo por el mundo de Jesús Verifica lo que Dios ha hecho en ti Gloria al Señor Madre en tu nombre Amar tu gloria El Señor Como dijiste Amar tu gloria Amar tu gloria El Señor Como dijiste Te daba tu gloria Te daba tu gloria El Señor Como dijiste Te daba tu gloria Deraba tu gloria Deraba tu gloria Vem Señor Como dijiste Como dijiste Te daba tu gloria Deraba tu gloria Ven Señor Ven Señor Como dijiste Te daba tu gloria El Señor Como dijiste Te daba tu gloria Ven Señor Deraba tu gloria Deraba tu gloria Ven Señor Como dijiste Como dijiste Deraba tu gloria Deraba tu gloria Deraba tu gloria Ven Señor Como dijiste Deraba tu gloria Deraba tu gloria Ven Señor Como dijiste Te daba tu gloria Deraba tu gloria Deraba tu gloria Ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, 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 derrama tu gloria, ven Señor. Derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, 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 derrama tu gloria, ven Señor. Derrama tu gloria, ven Señor. Derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor. Derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor. Derrama tu gloria, ven Señor. Derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, 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 derrama tu gloria, ven Señor. derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, 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 derrama tu gloria, ven Señor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, para mi gracia por ahí como dice que da tu gracia mi mayor bendición 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 Fuera de él Fuera de él Salve 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo cubro con tu sangre Para que sea libre Con el poder de tu palabra Con el Espíritu que ha querido Y que la visita en tu vida Le guarde en el nombre de Jesús Salve Fuera de él Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declare el milagro 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 En el nombre de Jesús La palabra está declarada Declare el milagro como dijiste tú tienes que creer como dijiste recibe ahora recibe la gloria recibe de Dios recibe de Dios ahí está el nombre de Dios recibelo como dijiste el alma a tu gloria el alma a tu gloria el Señor como dijiste el alma a tu gloria gracias gracias el alma a tu gloria el Señor como dijiste el alma a tu gloria el alma a tu gloria el Señor como dijiste el alma a tu gloria 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 el Señor como dijiste el alma a tu gloria el alma a tu gloria el alma a tu gloria como dijiste el alma a tu gloria 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 de Yokohame y en la gloria del Señor como mi piedra de Dios un fuego sobre hierro y a loco se siente el calor un fuego de hierro Fuego de Dios Fuego por ahí se proteje Como viviste, te llama tu gloria, te llama tu gloria, vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria. Te llama tu gloria, te llama tu gloria, vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria, vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria. Te llama tu gloria, te llama tu gloria, vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria, te llama tu gloria. Vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria, te llama tu gloria. Vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria, vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria. Vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria, te llama tu gloria. Vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria, vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria. Vencerá el Señor, vencerá el Señor, vencerá el Señor, te llama tu gloria, vencerá el Señor, como viviste, te llama tu gloria. Amén. 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 ¿Cuántos creen que Dios se merece? Amén. Amén. Uno más allá. ¿Cuántos sienten del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren sentir el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren sentir el Espíritu Santo? ¡Amén! Se van a poner medio raros, pero lo voy a decir yo Yo no quiero sentir el Espíritu Santo Yo salto con cosas así en muchos lugares Yo voy predicando diferentes Y he llegado a un lugar donde hay muchos pastores Que se quedan así ¿Y qué es lo que está diciendo? Y tiene que decir, pastor, denme la segunda parte Porque esa no lo entiendo Y me va a dejar con la cabeza medio chiflada ¿Cuántos quieren sentir el Espíritu Santo? Yo no El de Carriol, pastor El loco, el brujo, ¿qué es ahora? Yo no quiero sentir el Espíritu Santo Porque el que siente el Espíritu Santo Lo siente en el momento Cuando se va ya En su casa ahorita empieza a pecar Y hace cuantas cosas El que siente el Espíritu Santo habla lengua ahora Danza Recibe una palabra Pero ahorita cuando coge un pique Se le olvidó el Espíritu Santo Yo no quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero que él viva dentro de mí La 24 horas Yo no peco, yo no hago nada indebido Yo camino así derecho Conforme a su propósito Pero hoy mucha gente recibe Recibe un poquito el Espíritu Santo Y ahorita se le olvida lo que Dios les dio ¿Cuántos quieren sentir el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren tener el Espíritu Santo? Ven que es diferente Una cosa es Tener Y otra cosa es aportar Cuando yo porto el Espíritu Santo Yo puedo ver a Dios orando Pero cuando yo siento el Espíritu Santo Él me bendijo Cuando usted siente el Espíritu Santo Usted recibe una bendición Pero cuando usted porta el Espíritu Santo Usted es portador de la bendición Y usted puede dar bendición Porque usted tiene Y el que tiene da de lo que tiene Y a su nombre Gloria Yo quiero orar Porque el Espíritu Santo me tiene ahí Desde temprano No sé qué está pasando con los matrimonios Aquí en Canadá No sé qué está pasando con los matrimonios en Canadá Pero el Espíritu Santo me tiene ahí con los matrimonios Y yo quisiera saber Si aquí hay alguna pareja Que está casada aquí Que pase aquí abajo Yo quiero orar por los matrimonios Todo el que esté casado Que se me pare aquí abajo El Espíritu Santo me puso eso Y me tiene inquieto Yo quiero que todo el que está casado Que agarre Su pareja con la que se casó No, pero es que yo estoy bravo con él Agárrenla Que usted confesó delante de Dios los hombres Que hasta la muerte Los separen Y si no cumple la Biblia Entonces usted tiene problemas Yo quiero que la pareja se agarre de la mano Yo voy a orar por los matrimonios Padre, gracias Dale paz De tu Espíritu En el nombre de Jesús ¿Cuántos matrimonios tenemos acá? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Dónde está el pastor? ¿Esa es su esposa? Yo no sé Porque el Señor me permitió Dar este testimonio ahorita de mi esposa No lo hago No acostumbro Pero ¿sabe qué? Cuando la esposa Me pidió el divorcio Recién yo entrando al pastorado Le dije al Señor Yo no voy a pastorear Y duré dos meses Salí de la iglesia a votar Con 50 miembros Yo dije Tú a mí no me llamaste Nadie me ha dicho Ni siquiera el sueño Y esa misma noche Dios me dio los sueños Confirmándome el pastorado Me quedé callado ¿Y sabe qué quería Satanás? Que mi matrimonio se destruyera Porque si Dios levanta A alguien aquí como pastor Y su esposa no lo apoya Usted no puede decir Que usted ama a Dios Porque usted no apoya a su compañero Usted no puede decir Que usted ama a Dios Si usted no está de la mano Con su compañero Porque se va a cumplir la Biblia Que uno dice Será uno tomado Y otro Será dejado Y a su nombre Tú me amas Hay una palabra Que Dios le da Dice el Señor Me amo Apacienta mi sobeja Me amo Apacienta mi sobeja Me ama Apacienta mi sobeja Yo llegué a predicar A un pueblo Llamado La Marte Santa Cruz Que también hace frontera Con mi país Y cuando llegué a predicar Estoy ministrando Y mientras Están la gente cayendo Brincando Y saltando Bajo la unción La liberación La sanidad Y los milagros Pasa una señora Y le ministro Y le doy una palabra Así dice Dios Arreglate con tu esposo Le dije Yo no sabía Quien era ella El pastor me agarra Y me dice Guau pastor Dos años Que la esposa mía A la iglesia Va y no me apoyaba Y hoy me abrazó Y me dijo Que va a trabajar Conmigo en la iglesia Yo no sé A quien Dios Le está hablando Pero el no puede Hacer algo Hasta que no haya Sanidad Dios no va a Salar afuera Hasta que no Sane adentro Porque Lo que sale De lo que está Lleno el corazón Hablará Tu boca Y yo no conozco El pastor Ni la pastora Ni la familia pastoral Si están en victoria Si vinieron de Rizor Hace una semana Tres días No sé Como están Pero la palabra Que Dios me da Una iglesia Tenemos un solo Mediador Mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo hombre Dios establece Al hombre Y lo pone en el huerto Y lo primero Que Dios le da No es la tierra Es la esposa Lo único Que yo estaba haciendo Por mi esposa Era orar Porque yo sabía Que se iba a perder La mujer Que abandona El hogar Tiene problemas El hombre Que abandona El hogar Tiene problemas Por malo que sea El compañero Oye a Dios Por misericordia Porque se va a perder Si él está fallando Pero no abandone Su nido No abandone Su nido Porque Cristo Nunca abandonó La iglesia Cuando lo estaban Matando Y él podía Abandonar La iglesia Señor Esta gente Son malas Todavía yo vengo Le predico Le doy comida Lo sano Lo liberto Le quito los demonios Y me están matando No, no, no Dejemos a esta gente Malagradecido Cristo quiere Que haya sanidad Y que lo que hoy Lo que hoy es Que era del pasado Que era de atrás ¿Sabes por qué la gente Hoy no se perdona? Porque viven en el pasado Porque tú me hiciste Porque tú te acuerdas Porque tú esto Porque tú aquello Olvídese del pasado Y empiece a vivir Hoy Y dígale a su esposo A su esposa Hoy Yo soy Diferente Tú no eres mi esposa Tú eres mi novia Te voy a tratar Como mi novio Como mi novia Y vamos a empezar Una nueva Ah, pero que tenemos Cinco muchachos Ahora tengamos diez Tú eres mi novia Muchachos Esa es mi novia Cuidado Que en el tiempo de Dios Será mi esposa Pero la voy a cuidar Como una novia Y yo pregunto ¿Cuál se cuidaba? ¿Una novia o una esposa? La novia se cuida más Usted en la cela Está con los gatos Y todos los anillos Que es allá bonito Y todos los chocolates Se los llevan Pero después que se casó Ni un chocolate Le lleva Porque estoy cansado Y hay hombres Que se han olvidado De las mujeres Ya tienen hijos Ya logré El propósito Tengo muchachito Le puse Sigue enamorándola Como el primer día Sigue diciéndole Que te amo Sigue pidiéndole perdón Viceversa Tanto hombres Como mujeres Si ustedes no quieren Que sus hijos Mañana caigan a la droga Y el diablo lo engañe Y ustedes no quieren perder Sus hijos Mantigan el hogar Estable El hogar se mantiene estable Los hijos se mantienen estable Porque el enemigo Ahorita va a agarrar a los hijos Le va a decir No fuiste tu mami Que te fuiste No fuiste tu papi Que te fuiste Y hay una inestabilidad Y eso es lo que Sataná vino A destruir A dividir A matar A robar Pero Cristo vino Y dijo Padre Permite que ellos sean ¿Qué? Uno Como tú y yo somos Uno Los matrimonios hoy Tienen que dejar atrás La diferencia Y entender En mi casa No hay dos carteras En mi casa Hay una sola cartera Todo lo que yo me gano Yo lo mando Y se lo pongo Y lo deposito A la cuenta A mi esposa Si ella gastó O no gastó Ella me manda recibos Todo lo que es No me mandes recibos Haz lo que tú quieras El día que tú me fallas A mí A mí no me ha fallado Le va a fallar a Dios Y yo sé que tú eres fiel Dale para allá Pero la tarjeta de ella Ella no la usa A mí que me la da Y cuando ella cobra Mi esposa es profesora Y cuando ella cobra Me dice Mi amor Mira el dinero La tarjeta Digo Pero que ese dinero Es tuyo No, no, no es tuyo Es que en la casa Tenemos que pensar Con un solo pensamiento Con una sola mente Con una sola visión Para que Dios Haga cosas grandes ¿Y sabe por qué Dios Me pone esto? Porque hay matrimonios Aquí que están así Vera Cogiando Y usted no puede Predicar cosas Que usted no está viviendo Si usted me va a predicar De un Cristo de amor Si usted me va a predicar A mí De un Cristo de amor Usted tiene que demostrarme El amor Con aquel Que usted cree que le falló Perdona aún A tus enemigos Y no solamente Jesús manda Que lo bendiga Así que si hay alguien Que todavía Si hay una pareja Aquí que tiene Dificultad Antes de orar Por el matrimonio Yo quiero que se pare Y se me ponga aquí adelante Si ha pasado Hay un inconveniente Yo sé lo que es este hermano Yo duré ocho meses Sufriendo Y la esposa Mía maltratando Y ella Que yo no te amo El enemigo Le puso a ella El espíritu Hasta de muerte Quítate la vida Si no te da el divorcio Quítate la vida Si no te da el divorcio Y un día El espíritu santo Me mandó a la cama De ella Dormía no se paraba Y me mandó a la cama Y abajo había una nota Y un fraco de pastillas Cuídeme la niña Fulana Fulana Y fraco de pastillas Si yo no peleo Por mi esposa ¿Dónde tú viera hoy? Hoy mi esposa me dice Wow El mejor hombre Yo no sé Yo no sé Pero yo creo que Yo te amo más a ti De lo que tú me amabas Yo creo que lo que tú decías Que me amabas dos veces Me pegó a mí ahora De la manera que le demostramos a Dios Que queremos ser salvo Es cuando aprendemos A vivir con los defectos De los que están al lado de nosotros Porque usted no se casó Para ser feliz Usted se casó Para ser feliz a alguien Cuando yo me caso Con mi esposa Yo no me caso Para yo ser feliz Yo me casé Para hacerla feliz a ella El rol de ella Hacerme feliz a mí Y a su nombre ¿Me están entendiendo? Pero en este pleito El día que no casamos No casamos Y para el cielo Nos vamos juntos Háganse muchachos Los hijos Arriba vamos Así que quiero Si hay una pareja Que aquí todavía hace falta Que hagamos una oración Para que algo se rompa Para que entre un perdón Quiero que pase aquí No, mire No tenga miedo Que la señale No tenga miedo Que la señale Pase Si usted cree Que falta algo En su matrimonio Pase Que yo quiero orar Por usted Porque el enemigo Quiere que nos faltemos El respeto Que no haga confianza Que no haga consideración Vemos a todo el mundo Que hace la cosa bien Pero el esposo mío No lo hace bien Porque Ese fue el que te dio Diseña lo que le haga bien Ayúdalo Corrígelo Porque somos buenos Corrigiendo a otros Pero lo que tenemos cerca Queremos hablarle como Animales Es dura la palabra Pero así es Tiene que cuidar a esa mujer No porque tiene Porque viene la familia tuya Y tiene que cuidarla Dios te la entregó Y él te va a pedir cuenta Por ella Dios le va a pedir cuenta A cada hombre A cada mujer Y aún por los hijos Párense Pastora párense Párense Usted tiene una gran responsabilidad Y hoy Dios Quiere que las cosas cambien Químachuta Y rabacuta En usted y su esposo Dios quiere que Que haya una unidad De fuerza De manera tal Que todo el que esté aquí Hoy se rompe alma Hoy se rompe alma Ustedes verán Yo estuve predicando En una iglesia por ahí Y le daba una profecía Y le decía Van a acontecer cosas Y este lugar Se va llena de alma Y al otro de esos Prediqué el domingo Y el lunes Ya me llamaron Pastor Cuatro vidas Vinieron a Cristo hoy Buscando una iglesia Y llegar Y se convirtieron los cuatro Hermano Nosotros no andamos inventando Ni haciendo que ustedes Emocionen Ni dando una palabra Ni empujándolo Para que ustedes se cargan Nosotros no estamos buscando Fama de hombre Queremos que la iglesia Se unifique Y que llegue al propósito Al plan Y a lo que Dios quiere Para que podamos Alcanzar Su bendición Segunda de crónica 14 que dice Si se humillara mi pueblo En cual mi nombre Sin bocado Y orar Y no cae En mi rostro Pero Dios quiere Primero Antes de bendecir No quiere que nos humillemos Dios quiere que nos humillemos Dios quiere que nos humillemos Dios quiere que nos humillemos No le pidas Dios humillate Primero Jesús vivía humillado Las 24 horas Y por eso vino La bendición Jesús peleaba Su bendición Él no tenía necesidad De orar Agárrese la mano Ya los músicos Pueden continuar Y discúlpenme Por interrumpirme Agárrese la pará Y se le ponen acá Que quiero orar Me traen el aceite Por favor Yo quiero que usted se ponga Frente a frente A su esposo O su esposa Frente a frente Le mire la cara Le agarre las dos manos Pastores Pónganse aquí Y ustedes hermanos Que están lejos Pónganse acá Yo quiero ver Si hay alguien Que se siente comprometido De perdonar a su hermano Que lo haga ahora Si hay alguien Que se siente comprometido De perdonar a su esposo Que lo haga ahora Si usted cree Que le falló a su esposa Pide míralo a los ojos Mírese a los ojos Mírese a los ojos Y dígase Lo que tengan que decirse O perdónense Si tiene que perdonarse O abrácesse Si tiene que abrazarse Pero hoy Dios quiere Que las cosas empiecen nuevas Hoy Dios quiere Que esto cambie Si usted sintió Que la perdonó Si usted sintió Que lo perdonó Denle un abrazo Y un beso Si sintió Que la perdonó Si no lo perdonó No se lo va a dar Denle un abrazo fuerte Y dígame Yo estaré contigo La esposa mía me dijo Yo estaré contigo Mi amor Ya no te dejo Yo estaré contigo Mi amor Donde quiera que tú vayas Yo voy Que lindo cuando amamos No podemos decir Que amamos a Dios Cuando no amamos Nuestro compañero Porque a Dios No lo vemos No perdamos el tiempo Padre 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 en el nombre de Jesús Como divino En esta pareja Yo la bendigo en tu nombre Abraza Yo la bendigo en tu nombre Dios La bendigo en tu nombre Que su fruto Sea de gran bendición Y su ministerio también Bendigo el ministerio Que en ello ahora crece Y el nombre de Jesús Un anillo del Espíritu Un anillo del Espíritu Sobre él Ahora Padre bendigo este matrimonio Bendigo esta familia Que lo que tú uniste Dios El diablo no va a poder romperlo Porque el único Dios Que quiere separar Se llama el enemigo Pero tú viniste a restaurar A unificar A bendecir Humo y Shaya Por ustedes dos Dios creó el mundo Y por ustedes Dios Lo multiplicó Y por ustedes Dios Sigue haciendo Y pagando sacrificio Y por ustedes dos Dios trajo su hijo al mundo Para que Ninguno se pierda Ame su esposa Cuídela Es vaso frágil Repételo Ámense Porque no sabemos Si Cristo viene hoy No sabemos Si Cristo viene esta noche No sabemos Si Cristo viene esta noche No sabemos Si Cristo viene hoy No sabemos Si Cristo viene hoy Hay que tempar con Dios Y con todos Los hombres de la tierra Siempre y cuando Dependa de nosotros Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Padre gracias Padre gracias No tengo Que Dios pierda Que Dios pierda De todo El gloria Podrá cantar Como dice Salud Pacientemente Me hizo sacar El gloria De la sección 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 Verán esto mucho Relaja tu gloria De la sección De la sección Relaja De la sección 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 Amén. Amén. Yo no sé, pero yo siento que cuando la miente está así, yo lo quiero ir, yo siento que Dios. Yo no sé, ya yo me pasé de hora tres veces. Si te quieres, saquenme por un brazo y no vengo más. No vengo más. El rey David dijo, yo me alegré con lo que decía. A la casa de Dios iremos. Porque él decía, es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Y hoy vamos a la iglesia y estamos, uh, pero qué hora es, guau, pero se pasó el predicador, pero, guau, pero a mí no me gustó. ¿Tú viste qué hizo esto, qué hizo esto? Hay hermanos que empiezan a mirar todos los defectos del predicador. Y déjeme decirle que yo sí tengo muchos. Si usted va a mirar los defectos, va a hallar muchos porque hasta fejito soy yo, pero déjeme decirle que soy imagen de Dios. Amén. No mire mis errores, mire la gracia que Dios ha puesto en cada uno de ustedes y de nosotros. Dios nos siga bendiciendo. Ah, pero todavía falta una bendición. Ah, esa bendición es mía. Otra más. Santo. Padre, yo cubro cada uno de estos niños con tu sangre y declaro que toda enfermedad, todo principado, espíritu que en la noche quiere quitarle el sueño, en el nombre de Jesús, no prosperen ellos. Declaro sanidad, bendición, que el ministerio a los jóvenes, yo quiero que ustedes cierren sus ojos. Ustedes son jóvenes y ustedes están ministrando la música. Ustedes tienen que saber que ustedes no están tocando cualquier cosa, ni le están tocando a cualquier persona. Ustedes tienen que saber que el que toca la música para el Señor, tiene que mantener su vida consagrada. Y que usted no puede ser cristiano en la iglesia. Ustedes tienen que ser cristiano en la escuela. Tienen que ser cristiano en la calle. Tienen que ser cristiano en el bus. Tienen que ser cristiano donde quiera que esté. Porque el Espíritu Santo, donde quiera que usted vaya, va a ir con usted. Hasta la forma de vestir de ustedes tienen que corregir. Y yo sé que mucha gente no habla ni predica de ropa. Pero la ropa tiene muchas cosas que ver. Y más allá, kia. Porque el doctor tiene su ropa de doctor. El policía tiene su ropa de policía. El sereno, el seguridad, tiene su ropa de seguridad. El cristiano tiene que tener su ropa. Que donde quiera que usted llegue, diga, de lejos la gente diga, ese igualito a Pedro, ese igualito a Ana. Ustedes como músicos, están en uno de los retos más difíciles. En la juventud donde el enemigo le va a hacer toda la oferta y toda la promoción. Ustedes tienen que cuidarse y orar mucho antes de tocar el instrumento. Para que pueda Dios verlo como vio a David. Que tocaba la flauta, pero el espíritu de Dios estaba sobre él. Padre, yo declaro Dios que tú guardes a estos jóvenes, Dios. Para que ninguna fuerza contraria, ni oferta del mundo, pueda acercarse a ellos. Señor, santifica su mano, santifica toda su vida, su ama. Santifica a Dios todo lo que tú has puesto en ellos. Para que la música que ellos tocan, tú puedas recibirla como una ofrenda grata. Padre, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Declaro Dios tu bendición sobre ellos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Por cada uno de ellos. Dios mío, úsalo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos siga bendiciendo. Está como tranquilo el ambiente, ¿sí? Está como transformado el ambiente. Estamos como en el siglo apacible, como dijo Elías, pues. Salió y no vio que había bulla. Salió y vio que había bulla, que había trueno. Dijo, aquí está Dios. Salió y estaba lloviendo bulla. Aquí está Dios. Salió de la cueva y dijo, dale la paquera. Aquí está Dios. Y dijo, no voy a salir, porque está con silencio. Dijo, no. Dijo, no, yo de revolución. Y dijo, aquí es que estoy. En el silencio. Porque yo sorprendo. Yo estoy en el lugar que los hombres a veces no saben. Dios nos siga bendiciendo. Dios nos bendiga. Gracias por lo que tú. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántos todavía tienen dudas que Dios habla? Gracias, Jesús. ¿Cuántos necesitaban eso? Yo también. Dios los bendiga. Vamos a disponerlos a bendecir al siervo y a la iglesia que nos parece. Eso lo voy a pedir a los sugeres. Gracias.